Este gobierno es un lastre. Es un lastre para el avance de nuestro país. Representa un proyecto agotado, vacío de ideas y anegado de corrupción, mirando permanentemente a los tribunales y dando la espalda a los problemas reales de los ciudadanos. En guerra fría con su socio, una guerra entre iguales, a los que le separa no solamente, no es más que el reparto de escaños, pero desde luego no la cuestión ideológica. Y un gobierno, compañeros y compañeras, que no da señales de vida, sin pulso. Ahora amenazan con prorrogar los presupuestos por segundo año consecutivo e incluso también dejan caer que estarían dispuestos a llegar a 2020 con la prórroga por tercer año consecutivo de esos presupuestos. Es decir, eluden de nuevo sus responsabilidades al frente de las instituciones. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del Gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país.